Gracias. 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 I like the one to work. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 para mí ap y salam a favor y la daga y 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 ¿Qué es eso? en este caso, nos vemos en este caso, la No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 ¡Tumdahas desiya hata lisitriyaghan ase na! Medhrima puta la hisstene riya gananama la ase na der Tumdahas desiya hata lisit atde Biz, yi de lasse ni riya gananama... ¿Quiyan nupute? ¿Quiyan nupute? ¡Yaanamata! A devuñe yipkuma da api te yane Tumdahas desiya hata lisit atde How much do you have to learn? Alright, valand Tumdahas Oh, mambo de que le llaman a bala ande, tu n'as, desiye, hatalis a te. Se le llaman. Oh, tu n'as desiye, hatalis a te, asan apure lia a gan de. Oh, tu n'as desiye, hatalis a te, asan apure lia a gan de. Tu n'as desiye, hatalis a te. I la n'a, haara dahas, ikasie, visse. 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 Datas na apure lia a gan de. I la n'a gattu. es una un sier un sier es y un un sier un sier un un en las de cienes a las las casas viste me que ya no 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 Maya de ahas Panahá Maya de ahas Panahá Maya de ahas Panahá Las X yuagandff Maya de ahas Panahá Ila de ahabendpluye a la la de ahabibute itakamil ya nóni Mumai anna yado a tanja Vagvolil yelivaraise uttra raly anny Ah, sí, 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 sí. sí 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 mi amigo que no te va a la única a que la has harcia a dedo a ha 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 a no a a si a ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es el nombre de salas? ¿Qué es el nombre de salas? ¿Eso nombre de salas? ¿Cuál es el nombre de salas? ¿ 那mo de míble? ¿Puedo tocar la amiga? ¿Puedo tocar la... ¿T racism? ¿Puedo tocar la cara Justice en real? ¿Puedo tocar la amiga natureza? ¿Puedo tocar la cance en real? ¿Puedo tocar la noticia? y 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 ¿Qué es lo que se ha dicho? la verdad y 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 ¿Qué es lo que me gusta? ¿Habrán? 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 Gracias. 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 deshazthandes. Deshazthandes. SUBRAID ли bandera? Deshazthandes. DeDahazthandes. Sí. DADHACHS. orto. DADHACHS. 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 DADHAHACHS. ¿Qué es lo que dice? ya no hay de mega pilián ni un vas o de un vas a que sea y que sea un vas a 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 que sea y que sea un vas a como sonjos aoshis e aười vas a necesite como sus la semana Lía Leifera Reyesa. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bye-bye.